Con la salida de los nuevos procesadores de AMD, los Ryzen 2, los Ryzen 1 o la primera generación están bajando muchísimo muchísimo de precio, entonces el día de hoy vamos a hacer un ensamble basándonos en este procesador que está bastante bastante económico para que tú puedas hacer un ensamble súper barato aprovechando el bug. Les recuerdo que si ustedes son de la República Mexicana, así de cualquier estado, de cualquier parte de la República Mexicana y quieren que nosotros armemos una computadora para ustedes, en la descripción de este video van a encontrar toda la información. Ahí están nuestros correos, está nuestra tienda y ahí está todo, ¿verdad? Pero bueno, vamos empezando con este ensamble que el día de hoy tenemos para las personas que quieren economizar bastante y aprovechar el precio bajo de estos procesadores que están en el mercado, bajando muchísimo de precio. Pero bueno, empezaremos con el procesador, obviamente es el Ryzen 1, o bueno, la primera generación de Ryzen. Este es el 1300X, bueno, es un Ryzen 3, no se vayan a decir que, oye, Proto, no sabes cuál es, yo me refería a la generación. Pero bueno, vamos a explicar el porqué de cada uno de esos componentes mientras estamos haciendo el ensamble, ¿ok? Para que estén muy atentos durante todo el ensamblaje de esta computadora, para que sepan si pueden cambiar alguna de estas piezas o no, ¿verdad? Pero bueno, vamos a poner el procesador en la tarjeta madre Prime A320-1.5M, esta es la CR2.0, bueno, era el guión medio antes, pero es A320-1.5CR2.0, son nombres un poco extraños que le están poniendo. Vamos a utilizar 8 GB de memoria RAM DDR4, un disco duro de 1 TB de la marca CIGATE. Vamos a utilizar la poderosísima tarjeta de video GTX 1050 de la marca EVGA, y todo lo meteremos dentro del gabinete Ostrox. Este, este gabinete es de la marca Enermax, y lo van a conocer porque creo que no lo habíamos tenido en un ensamble por acá, así que empecemos, empecemos con este ensamble el día de hoy. Aquí tenemos varias piezas que podemos nosotros cambiar, optar a lo mejor por otros fabricantes, pero como lo escogimos el día de hoy, fue la mejor manera para hacer este tipo de ensambles económicos. Ahí pueden ver mis caras de quién sabe qué tanto estoy diciendo por ahí, pero bueno, mientras ensamblo ahí me pongo a platicar con el buen Jack, pero bueno. Vamos a ver primero que nada el gabinete. El gabinete es una de las opciones que sí pueden cambiar ustedes, que sí pueden optar por tener otro, pero recuerden que tenga buen espacio, que tenga para gestión de cables y que no tenga pocos ventiladores, ¿ok? Bueno, la tarjeta madre, la A320, en donde vamos a poner ahorita el procesador, esta no requerimos la verdad más, porque bueno, una tarjeta madre no te va a dar más rendimiento en fotogramas por segundo, lo que sí te va a dejar tal vez hacer overclocking al procesador y ese tipo de cosas, pero no le veo tan conveniente hacerlo en procesadores de gama de entrada, pero la tarjeta madre yo la veo así perfectamente. Ya disculpen mi mano que estuve echando talachas en el carro y creo que salió bastante mal el quitar un tornillo. Pero bueno, eso ya luego lo verán en el otro canal que ando modificando mi carro, ¿verdad? Pero bueno, el otro canal también está en la descripción, por si alguien se pregunta en este momento, ¿cuál otro canal? Ahí subo videoblogs y todo lo que hago de ir a correr con el carro y eso. Pero bueno, la fuente de poder, la fuente de poder, una de 500 watts está bastante, bastante sobrada, esto es para un futuro, si tú quieres cambiar, mejor dejarla poquito sobrada de wattaje, porque pueden optar con una de 400 watts o una de 360 watts, pero de buena calidad. Estas están saliendo, la verdad, bastante, bastante bien estas fuentes de poder, tienen buenas protecciones y viene muy buena la calidad de fabricación, se la aventó bien Cooler Master por ese lado. Pero bueno, ahorita hablando también de la memoria RAM que instalamos por ahí, estos 8 GB son 100% necesarios, si ustedes están sobrados de dinero, pues irse por 16 GB, pero cuando estamos limitados con 8 GB es más que suficiente. El disco de 1 TB es súper necesario, no puse unidad de estado sólido porque estamos guardando aquí presupuesto, entonces con una unidad de estado sólido, pues no vamos a vernos beneficiados en los videojuegos, únicamente en abrir Windows, únicamente en abrir programas, pero no en el rendimiento de los videojuegos, no en los fotogramas por segundo. Por lo tanto, pues optamos por ahorrar en la unidad de estado sólido y dejar un disco duro de 1 TB para poder almacenar todos los videojuegos. Pero bueno, regresando un poquito a las explicaciones anteriores, ya que ahorita nos vamos a poner a hacer gestión de cables. Las fuentes de poder, recuerden, invertir en una de buena calidad y buen prestigio, investigarlas antes de comprarlas, ver cómo están las revisiones de estas fuentes de poder, ver qué calidad tienen la fabricación, ¿ok? La tarjeta de video, ahorita vamos a ver su rendimiento, tiene muy buena disipación esta SSC, tiene muy buen rendimiento, es de las mejorcitas GTX 1050, hablando de rendimiento, ya que bueno, esa es la Super Super Clocket de EBGA, viene la verdad bastante, bastante bien. Como aquí el gabinete, pues si se dan cuenta, estamos también sobrados de espacio porque pusimos cosas bastante pequeñas, o bueno, bastante sobradas para lo que es el gabinete. Podemos ponerle todavía una tarjeta madre ATX, podemos ponerle más expansión de tarjetas de video y más cosas. Este gabinete viene bien porque viene también en la parte frontal, todo con malla microperforada y esta nos va a dejar tener buen flujo de aire. Con el ventilador en la parte frontal. Pero bueno, ahora vemos la gestión de cables, en este gabinete se puede hacer bien, es lo que me gustó, no tuvimos muchas complicaciones para hacer una buena gestión de cables y fue bastante, bastante fácil. Solamente aquí me sobró un poquitos cablecitos, he preferido que este gabinete tuviera un PCU cover que no tiene, pero con eso nos ahorramos... Ahí lo quiero poner, tapa al revés. Pero vean nada más, cómo quedó este ensamble. La verdad, me gustó, me gustó bastante, es un ensamble bastante sencillo, pero que quedó muy bien ahí armado dentro de este gabinete. Vean nada más, esta GTX 1050 se ve bastante bien. La verdad, chulísimo todo este ensamble. Pues ahí tenemos cómo quedó el ensamble, pero lo importante es ver el rendimiento. Vean que ahí me penalizan cada vez que me salvo de las mertejas de Overwatch. Pero bueno, el rendimiento de este ensamble va bastante, bastante mejor de lo que yo esperaba. No, pues es que la verdad, sigue rindiendo muy bien estos procesadores Ryzen de primera generación. Y una GTX 1050 te puede mover, como se pueden dar cuenta, Overwatch, arriba de los 80, 90, hasta 100 fotogramas por segundo. Bien configurado, toda una resolución de 1920x1080. Podemos jugar GTA, podemos jugar bastantes, bastantes cosas. Eso me gusta, eso me gusta de que aunque sea un ensamble bastante económico, podemos nosotros jugar todos los videojuegos que hay actualmente. Aquí el único como que no va arriba de 60 cuadros es el PUBG. Pero, esto en algunas zonas, obviamente donde tenga más carga. Donde tenga más carga cerca de, de como bueno, aquí la textura del personaje en el menú, es como bastante carga. Pero mantenemos una media arriba de los 50 fotogramas, casi 60. Y eso es bastante, bastante sorprendente. Ahora vemos lo que es, que es muy jugado. El juego que ahorita está en plenitud de personas que lo están jugando. Y es el Fortnite. Este juego, la verdad, va bastante, bastante bien con este ensamble. Y creo que a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo armarse una computadora de este estilo. Y ahí tenemos todo acerca de este ensamble. Espero que te haya gustado este video. Como también espero que si tú eres nuevo por acá, te suscribas al canal. Cuando te suscribas, activa la campanita para recibir notificaciones de que subimos un video completamente nuevo. Y tú estés muy bien enterado de todo el mundo de la tecnología de las computadoras. Como también te recomiendo que nos sigas en todas y cada una de nuestras redes sociales. Que también subimos mucho contenido por allá. Yo fui Proto, espero verte en un siguiente video. Y hasta la próxima. Bye, bye.